Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que haya sido grata la experiencia hasta el momento en esta plataforma virtual del CEGUIAEN. Haciendo un esfuerzo adicional para cumburir las necesidades de sus requerimientos y de sus intereses por la contratación pública, traemos a su conocimiento, dentro de la etapa preparatoria y precontractual de un procedimiento, la forma de elaborar un presupuesto referencial. Esta parte es importante por cuanto, como ustedes conocían en la anterior codificación de la ley de contratación pública y un poco al inicio de la aplicación de la ley de contratación pública actual, las entidades contratantes definían sus procedimientos y su presupuesto referencial en base a performance y a valores actuales de mercado que se los podía encontrar en procedimientos anteriores, pero solo en base a una especie de experticia que tenía cada una de las áreas de contratación pública y de la unidad requerente. Sin embargo, ahora, como podemos observar en pantalla, tenemos una calculadora de presupuesto referencial y es una calculadora inteligente porque lo que esta calculadora va a permitir al usuario, a la entidad contratante, es definir su procedimiento de inicio del proceso de un presupuesto referencial en base inclusive a la inflación actual determinada por el Instituto INEC. Entonces, para utilizar esta calculadora, primero tenemos que remitirnos a la codificación 072 del CERCO, la cual nos ha puesto en conocimiento cómo se realiza este cálculo del presupuesto referencial. Y esta es una resolución importante porque nos da una guía del procedimiento para iniciar este cálculo del presupuesto referencial. El primer artículo que vamos a analizar es el 147, que indica que para la determinación del presupuesto referencial se deberá tomar como referencia el último valor de adjudicación que haya realizado la propia entidad contratante o cualquier otra entidad referente a la adquisición de un bien o prestación de servicio, de características, especificaciones técnicas o términos de referencia que determinen un alcance similar a las requeridas por la entidad contratante. Y aquí nos explica la resolución 072, cómo es de este cálculo en base a una fórmula que se ha determinado que es presupuesto referencial es igual a precio unitario del bien requerido por la cantidad requerida. Además, ojo, el CERCOM nos obliga a que en caso de prestación de servicio se tomara en cuenta los valores históricos de adjudicación de contrataciones anteriores en condiciones similares, lo cual deberá constar obligatoriamente dentro de los TDRs. Como ustedes conocen, el momento de hacer los TDRs, ustedes deberán determinar el presupuesto referencial en base a este cálculo, a esta fórmula, a esta resolución y en el caso de servicio tendrá que ser específica tomando en cuenta el valor histórico de ese bien o servicio que se contrató en su momento. Ahora, ¿qué nos dice la resolución 072 en el artículo 158? Nos dice que para el uso de la información disponible referente a precios anteriores de adjudicación se deberá observar. Primero, si los precios de adjudicaciones anteriores corresponden al mismo mes en que se realizará la publicación del nuevo procedimiento se tomará en cuenta directamente el valor más bajo de adjudicación dentro del mismo mes. Es decir, si nosotros vamos al portal de compras públicas, al SOCE y aquí buscamos dentro de procesos de contratación códigos similares a los que estamos tratando de contratar dentro del mismo mes estamos en diciembre, entonces en el mismo mes de diciembre yo encuentro valores similares entonces voy a tener la capacidad de tomar en cuenta el valor más bajo de adjudicación de ese bien o de ese servicio. Y si los precios de adjudicación anteriores corresponden a distintos meses es decir, si es que la entidad de contratantes se refiere a otros procesos de contratación que se realizaron en los meses de noviembre, octubre, enero, julio del año 2017 o del año donde ustedes estén ejerciendo esa contratación pública entonces se tendrá que actualizar a la fecha de la nueva contratación en base a la inflación acumulada durante los meses de diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer mis queridos estudiantes? Les voy a proyectar cómo se lleva a cabo este procedimiento. Primero, vamos a ingresar a la herramienta del CERCOV y esta es calculadora inteligente del presupuesto referencial. Lo que vamos a hacer es ingresar con un clic en calculadora del presupuesto referencial y se nos va a abrir un cuadro en Excel. Un cuadro en Excel que nos refiere a una tabla de cálculo automática, automatizada por el CERCOV, para que las entidades contratantes puedan determinar tanto el cálculo del valor unitario actual de ese bien o de ese servicio y también la inflación. En este caso, como podemos ingresar, nos abre automáticamente la página del CERCOV y nos dice que los meses de inflación de noviembre todavía no están determinados. Entonces, en base a un establecimiento automático que yo lo acabo de hacer en la pantalla pero que ustedes tienen que ingresar al reporte de inflación de la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, ustedes van a poder visualizar la variación mensual de la inflación en el mes correspondiente al proceso de contratación que ustedes están llevando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que tenemos en pantalla es que, primero, en el cuadro que nos da el CERCOV, nosotros no tenemos una información totalmente llena. ¿Qué es lo que tenemos? Es un cuadro con algunos valores en blanco, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es el cálculo de la inflación del mes de noviembre. Entonces, nos referiremos a la página web del INEC, como les dije, y vamos a tener que ingresar en donde dice Reporte de inflación noviembre 2017. Una vez que se despliegue esta información, vamos a poder ver el resumen de cómo se calculó la inflación para el mes de noviembre, que es en base a un cálculo y a fórmulas que aplica el INEC. Y aquí vamos a poder encontrar los índices de variación, que son los que tenemos que poner en nuestro cuadro de Excel. Entonces, como yo les dije, yo ya tenía adelantado este paso, y lo único que he hecho es transpolar estos valores que están aquí, ya establecidos por fuente de índice de precios al consumidor, el IPC, hasta mi cuadro de Excel. Y automáticamente la página de Excel me calcula la inflación del mes de noviembre, que resulta en la misma que estaba aquí en la página del INEC, el menos 0,27%. Ahora, regresando a la tabla de cálculo, estos valores que ustedes ven aquí, que están en la pantalla, ya están ingresados dentro de mi cuadro. Lo que normalmente les va a dar el SERCOP es una tabla en blanco. Ustedes no van a tener una tabla llena como la que yo les estoy proyectando, sino que van a tener que irla llenando en base a información que encuentren de presupuestos referenciales, o presupuestos de computaciones, de otros procedimientos que estén subidos en el SOCE, o en base a proformas que ustedes tengan como entidad contratante dentro de otros procedimientos. Como les había indicado, entonces, la página me remite de manera automática a esta tabla de aquí, la cual para fines didácticos y pedagógicos se ha llenado ya para un poco solventar el tiempo que tenemos en este espacio. Entonces, en la tabla lo que yo voy a hacer primero es determinar el código de procedimiento al cual yo hice referencia para referirme, valga la redundancia, a un bien o servicio que ya se había contratado. Entonces, yo he tomado del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Dorellana, que es la entidad, el código de procedimiento CIEGA-DPO-CPT-209-2017, sería aquí, ¿sí? Obviamente, tenemos que ser dentro del mismo año que estamos haciendo la contratación. Además, estoy refiriéndome que es una contratación del mes de agosto. Esta parte de aquí, inflación acumulada y valor unitario actual, se calcula automáticamente en cuanto yo ponga el valor adjudicado. En este caso, yo estaba buscando la adquisición de un bien que era una computadora Mac y que en este gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Dorellana costó 700 dólares una computadora Mac. Entonces, al haber establecido, si ustedes borran esta información, sale cero, lo pongo en 700, el valor unitario actual en base al índice de inflación, que es del menos 0,0055, conforme la tabla del CERCOF, debería ser de 696 dólares con 15 centavos. Es decir, si esta entidad compró a 700 dólares, pues por la variación de inflación acumulada, como habíamos visto, del mes de noviembre de 2017, que está en el menos 0,27%, el precio unitario o el valor unitario actual ha cambiado, ha bajado en aproximadamente 3 dólares con 85 centavos. Luego, como es una directriz de todas las entidades contratantes y del CERCOF, tengo que referirme a dos proformas más, a dos contrataciones más. Me he referido a la del gobierno autónomo descentralizado de Cotopaxi y la del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de... aquí es... de Tungurahua. ¿Sí? Ahora, en el 2017, en julio, ellos contrataron la misma computadora a 795, mientras que en Cotopaxi contrataron a 720. Por el índice de inflación acumulada de julio y julio, que va a ser la misma, aquí había una variación del menos 0,0069, que por el valor actual de mercado sería inferior, bajaría a 715,032. Y, en este caso, en Tungurahua compraron a 795 la misma computadora, pero por el índice de variación de inflación, el precio hubiese bajado a 789 para el mes de agosto de 2017. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la tabla del Cercop? Automáticamente me dice cuál es el valor unitario total más bajo del mercado y ese es el precio, el precio referencial del valor unitario de ese bien que yo voy a contratar. Es decir, yo no puedo superar ese valor unitario conforme lo establecieron la resolución 072. ¿Qué nos dice la resolución? Dice, si los precios de adjudicaciones anteriores corresponden a distintos meses, estos deberán actualizarse a la fecha de la nueva contratación en base a la inflación acumulada durante los meses de diferencia. Para ello, la única información oficial será la que está publicada mensualmente como inflación por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La entidad contratante deberá actualizar el precio a partir de la inflación acumulada. Ahora, como yo les explicaba, en el cuadro que ya acabamos de calcular nos da un valor unitario total más bajo del mercado que es $596.15. $696.15. Es decir, el CERCOB nos está combinando, obligando, sugiriendo que este sería el valor al que nosotros tenemos que comprar esa computadora Mac. pero en la resolución CERCOB 072 nos dice que de existir a más de una adjudicación anterior por parte de la entidad contratante u otras entidades sujetas al ámbito de la ley de contratación pública relevante para el establecimiento del presupuesto referencial, la entidad contratante usará el del menor valor unitario adjudicado. Es decir, podemos tener una variación. Digamos que el valor menor unitario adjudicado fue el de $715. Entonces, ustedes como entidad contratante deberán determinar ese como el precio referencial si es que no encuentran por formas más baratas como en el caso que les estoy dando. Pero en este caso que estamos viendo, el presupuesto referencial obviamente será $696.00. Una vez superada la parte práctica y ya hemos aprendido cómo se hace una determinación de un presupuesto referencial de un bien, la resolución 072 nos dice que es exigible, es obligatorio que en los procedimientos dinámicos de régimen común especial y procedimientos especiales que puede ser, por ejemplo, una ínfima cuantía, una compra de giro de negocio, es obligatorio publicar con el pliego el respectivo estudio realizado para la determinación del presupuesto referencial con los sustentos del caso establecidos en esta resolución. es decir, ustedes van a tener como sustento del caso este cuadro resumen que a la final ustedes le podrán firmar por parte de la cantidad requiriente o el área de compras que es la que se encargará de darle validez a este estudio de precios en base a la inflación actual. Dice que se exceptúa de la aplicación del presente artículo los procedimientos de subasta inversa electrónica en cuyo caso las entidades contratantes finalizada la etapa de puja y negociación o en caso de que se haya declarado desierto el procedimiento en la etapa de cancelación o declaratoria de desierto según corresponda deberán publicar de forma obligatoria en el portal nacional de contratación pública los estudios de mercado para la definición del presupuesto referencial. Como yo les había dicho al inicio esta plataforma es referencial porque ustedes sin embargo de que tienen que seguir las normativas y las directrices del CERCO pueden encontrar precios de mercado que no se equilibren o no se comparen o no se puedan tomar como referencia de otras contrataciones sino que se salen qué sé yo por un aumento de la demanda en el mercado o un aumento de la oferta ustedes saben que van a variar los precios por eso el CERCO es consciente de ello y permite que también las entidades puedan definir sus presupuestos en base a documentación relevante que contenga información que justifique el presupuesto referencial que ustedes han determinado respecto a ello hay un artículo específico y el CERCO dice en el 150 que hay una excepción que dice que para la determinación del presupuesto referencial no se aplicará este capítulo cuando por situaciones macroeconómicas del mercado se hayan alterado los precios a nivel nacional del bien servicio o ejecución de oro es lo que yo les manifestaba que tal si yo trato de hacer una comparación entre lo que contrataron en los meses de agosto y julio estas entidades pero en el mes de diciembre por la demanda en el mercado el precio se ha disparado y ya no vale 696 va a costar mil dólares obviamente ningún proveedor me va a vender a ese precio y lo que vamos a tener es un procedimiento declarado desierto cancelado en vista que no hemos logrado cumplir las expectativas del mercado en cuanto a ello esta es una disposición también del CERCO que da una salvedad en caso de que se encontrasen precios de mercado elevados o que por situaciones macroeconómicas y finalmente la codificación dice que también se aceptan los procedimientos de ínfima cuantía obviamente esto de las decepciones no quiere decir que no lo apliquemos ojo lo que está haciendo el CERCO es flexibilizar un poco la manera en que las entidades contratantes hacen sus compras públicas pero tampoco quiere dejar abierta la posibilidad de que puedan contratar a los precios que ustedes consideren o con precios referenciales por fuera de los valores mínimos de mercado lo que busca es agilidad en los procesos de contratación a través del establecimiento de reglas claras para determinar cómo logro yo determinar mi presupuesto referencial el monto de la certificación presupuestaria deben emitirse a través de una disponibilidad y ustedes conocen lo siguiente que van a hacer luego de determinar el presupuesto referencial a través de esta plataforma indicada por el CERCO finalmente estimados estudiantes les dejo en pantalla en la página web donde estábamos hay un instructivo para el cálculo del presupuesto referencial esta se va a expander el rato que damos un clic y ustedes pueden ver lo mismo que acabamos de analizar pero en texto si si ustedes tienen alguna duda ingresen a la página web o diríjanse al CERCO ellos también les van a indicar cómo se puede hacer en caso de algún bien o servicio especial que ustedes no encuentren ningún valor en el mercado también les van a poder asesorar sepan ustedes que hay una línea de consultas a través del sistema de contratación pública y a través de la página web del sistema